Música Ah, yunico y pajaite, se la reina en erendapé Apuraje y embaracate, si aca, tamacatuete Paraguay, mi cosia ve, apuraba, xeretane Amano, goja y jubabe, a la hora hoy ofrecer Peina, anga, ajendú, xereno, hiró, la corneta Acalata, bayoneta, xacopera, xururu Aja, mintatea, moiro, valinoti, pecaturo Halo, amina, yujuro, roja, silba, curuzú Aja, yunico y xeretane, se la reina en erendapé Aja, yunico y pajaite, se la reina en erendapé Aja, yunico y pajaite, se la reina en erendapé Prevención, pecatalina, terejo, xeru, baiti Reje, xane, guaraní, eco, veo, despreciaba No per aire ocultaba, bajo el sagrado poivín Aja, y un ampia Aja, yunico y pajaite, se la reina en erendapé De que la llena a lobo, siempre firme en deporte Ya la jayñonga tu pe, todo ha llegado a su púhapé Amo y teñora y no jabe, ni angüeche tu paz Amo y teñora y no jabe, ni angüeche tu paz Ya la jayñonga tu pe, todo ha llegado a su púhapé De que la llena a lobo, siempre firme en deporte Ya la jayñonga tu pe, todo ha llegado a su púhapé Amo y teñora y no jayñonga tu paz Upe, pe, te deje ya, la bravura guaraní Hoy me baja hueterí, lo pena europea Amo y teñora y no jayñora Amo y teñora y no jayñosa tu paz 9.63 Vers 2 e 184 Qufa, yo y todo jayñata Amo y teñora tu paz